¿Cuáles son las diagnósticas? ¿Cuáles son las diagnósticas diferenciales de los pacientes que han llegado este último mes a los hospitales de Inuspejo? La mayoría, aquí vemos, neuritis intercostal. Todas estas neuritis intercostales nos doy en la cabeza, pero dentro de todas estas neuritis intercostales tenemos 15 infartos de nocturno con elevación del ST. Es por eso que es importantísimo agrupar el dolor torácico y hacer una adecuada clasificación de diagnóstico diferencial. Tenemos neuritis intercostal. El siguiente número elevado es pacientes con impacto coronal con elevación del ST. También tuvimos pacientes con dolor torácico en clínica típica que tenían una práctica de suplementar, tenían práctica de sinusitis, suficiencia respiratoria. Incluso hubo pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, descompensada. Hubo pacientes que tuvieron derrame pleural que tuvo la clínica típica. Hubo un paciente que tuvo clínica anginosa y debutó con un proceso de diabetes. Una crisis, tres crisis de ansiedad, bradicardia sinusal en tres casos, bloqueo sólidos particulares de tercer y segundo grado en cinco casos y arritmias cardíacas varias en dos casos. Aquí está el intervalo en horas desde que empieza la sintomatología hasta que acuden a nuestra casa de salud. Aquí vemos que lamentablemente aproximadamente dos pacientes acudieron en el primer intervalo de una a dos horas, otros tres pacientes en un periodo de tres a cuatro horas de inicio de síntomas, tres pacientes de cinco a seis, dos pacientes de siete a ocho horas de inicio de síntomas, de diez a once dos pacientes y cuatro pacientes más de diez, de doce horas. Aquí estamos en intervalo de tiempo desde que el paciente llega a la emergencia hasta que pasa a sala de endocrinamiento. No tenemos los tiempos descritos en la historia clínica en el momento exacto en que se inicia. Este tiempo está registrado por el personal de enfermería que pasa al paciente y lo entrega ya al área de hemodinamia y los tiempos han sido espectaculares. Podríamos decir, llega el paciente y en menos de veinte minutos ya pasaron al área de hemodinamia en un valor de cuatro pacientes, de veintiuno a cuarenta minutos ya pasaron otros cuatro pacientes, de cuarenta y uno a sesenta minutos pasaron dos pacientes y los otros tiempos prolongados han sido por otro tipo de complicaciones que les voy a explicar, de ciento uno a ciento veinte minutos y más de ciento veinte minutos solamente dos pacientes. En este caso tendremos que tener en consideración que cuando más tiempo nos hemos memorado es cuando tenemos pacientes complicados. Incluso está el dato en una historia clínica, es un paciente que llevó con choque cardiogénico, insuficiencia respiratoria, o con cuatro y con un bloqueo. Llegó a la emergencia, se lo estabilizó en un lapso de una hora, con marcapaso, vía central, por intubado y pasó inmediatamente al área de hemodinamia. Entonces, hemos terminado con la categorización de los pacientes, identificación, confirmación del diagnóstico con un electroperiograma, activación del sistema de código de infarto, un tratamiento, la revisión del tratamiento y los cuidados posteriores, pues se los continúa brindando en el servicio de cardiología y hemodinamia. Eso es todo, muchas gracias. Solo voy a poner el saludo, y de ahí podemos estar. No quiero que piensen que esto fue grabado solo para ustedes. Quiero agradecer a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, con su presidente el doctor Hugo Abucacela, y el doctor de Pasarela por invitarnos a las 54 jornadas internacionales de cardiología. Bueno, el segundo tópico es muy apasionante, realmente ha cambiado mucho el tratamiento de los últimos años, el tratamiento de cardiología y shock. Empecemos con un paciente, un caso en particular. Este es un hombre de 56 años, policía, que tuvo enfermedad cardiogranal muy prematura. Tenía múltiples intervenciones, 19 stents, la fracción de adicción era normal, y se presentó con una colexitectonía electiva, y lo tenían fuera de antiplaquetaje por cinco días. En la sala de preparación, empezó con dolor de pecho, radicalia e hipotensión, ahora está en los 50, con una presión de 80, sistólica sobre 60. Recordemos el ciclo cardíaco y el pili loop, que nos habla de realmente el funcionamiento del corazón en cuanto a su comportamiento energético y mecánico. Durante la fase de llenado, al final de la diástole que se cierra la árbola, se abre la horta, al final de la contracción isoglumétrica, y al abrirse la horta, se sale el débito cardíaco, la sangre se expulsa de la horta, viene la fase de relajación cuando se cierra la horta, y realmente se abre la mitral, y el corazón en llenado se repite subvencibamente. Es el pili loop. Esto es lo que sucede usualmente con un paciente normal, pero cuando el paciente se pone radical, hipotenso, baja la contractividad, esa curva que estábamos hablando, se mueve completamente hacia la derecha, las presiones de llenado suben, la contractividad se disminuye, cae el trito cardíaco, cae la presión, es el estado que todos conocemos como shock. Todos sabemos que la mortalidad de carga y shock, después de un infarto, es entre el 50 y el 60%, y estos pacientes después de que van a la casa, tienen una mortalidad extremadamente alta. El manejo contemporáneo del shock cardiogénico, es un estado debajo del mitocardíaco, y se caracteriza por hipoperfusión de los órganos vitales, hipoxia, es complejo, es agudo, y es inmunitámicamente diverso. Esa es la definición aceptada universalmente hoy en día. Hay diferentes tipos de presenación hemodinámica, puede ser wet, o muy lleno, puede ser seco o dry, puede ser warm, puede ser helado, la combinación de estos, clásicamente el shock warm, que es el shock no cardiogénico, pero el estado hemodinámico se manifiesta también como shock, es usualmente warm y es seco, con profunda vasodilatación. La fisiopatología del shock, y no voy a entrar en detalle, pero realmente es un fenómeno de espiral, que nos lleva en discrán biopártica, inflamación, activación autonómica, y difusión de todos los órganos vitales, que es lo que nos marca. El objeto primordial es normalizar el estado hemodinámico, la presión media, corregir la acidosis, la TACO, producción de todas las toxinas, el tratamiento del pedema de pulmón, la saturación, mejorarla, todo esto es lo que nos va a normalizar la hemodinámica, y para usar esto, necesitamos poner el corazón a descansar lo que se llama un load, dependiendo de la causa, minimalizar el consumo de oxígeno para salvar la energía, y prevenir el remodelaje del ventrículo, que nos llevaría a la mortalidad. Para eso usamos medicaciones, usamos aparatos de soporte, ventricular, izquierda y derecha, y mejorar la perfusión coronaria. Esos son los métodos primarios del manejo del paciente con un estado hemodinámico como el que estamos presentando. Pero volvemos al principio, que es la PV loop, o pressure home area, que es lo que caracteriza el trabajo del corazón, que es el rendimiento de energía mecánica para poder producir el gasto, y el potencial de energía, que es la energía que está almacenada para poder suplir la demanda del trabajo cardíaco. Y esto, este pressure home area, es lo que se traduce como la energía dependiente para mejorar el trabajo del corazón. Entonces, la PV area, pressure home area, es igual al stroke work y al potencial de energía. Esos dos componentes son importantes para evaluar el rendimiento de consumo de oxígeno, que depende del metabolismo basal, del ciclo de calcio en los miocitos, en las células del corazón, y del uncoupling de la actina miocina en la mecánica del trabajo. So, en el paciente, en el paciente que acabo de presentar, tuvo en múltiples episodios de calcio ventricular, difibrilación ventricular, fue intubado, se le puso un marcapaso temporal, empezaron con medicación, la hidrocaína, la amiodarona, apresores, como también, etcétera, etcétera. Esto, el uso de toda esta medicación le mejoraron la contractilidad, pero a dispensas de un consumo de más de energía. Y esto es lo que clásicamente vemos con tratamiento médico, mover la curva, estaba a la derecha, ligeramente, hacia la izquierda, como el uso de drogas, pero, y toda la medida que todos conocemos, pero esto aumenta el consumo de oxígeno del corazón. Por eso es impensable, que es el problema principal, que es, después de un facto de isquemia miocárdica, es mejorar, mejorar, o un grupo de médicos para mejorar el trabajo del corazón. Y para eso hay diferentes dispositivos que se llamaban, porque le llamamos dispositivos ventricular, ya sea, de derecho o izquierdo, el más antiguo, el valor ultraórtico, el pulsate, y los que tenemos de flujo continuo que no requieren de contractilidad como el IMPELA, el PHP, que todavía no está probado en Estados Unidos, que es similar, cierra la horta y una mecánica de extensión de sangre del ventrículo izquierdo y pasarlo directamente hacia la horta, que es lo que hace el IMPELA también. O un flujo centrífugo como es el Tandem Heart, se pone un catéter en la víncula izquierda que saca la sangre del auriculo izquierdo oxigenada, la pasa por un, por un, por una, 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 un oxigenador, pero se puede poner también oxigenador, pero se pasa por una, un propulsor hacia la femoral y eso, eso elimina el uso del ventrículo izquierdo lo que lo pone, lo pacifica. El valor ultraórtico es el que hemos usado por los últimos cuarenta años básicamente, es, es, tiene como beneficio el número, aumenta la perfusión coronaria, puesto que es el diácter, que es cuando el balón se llena y reduce ligeramente el lado de los terrenos, por lo menos punto cinco o un litro por minuto. Que mueve la curva hacia la izquierda ligeramente, pero sus efectos son, son limitados. y se ha encontrado claramente en los estudios de SHOP, ni el uso de inotrópicos, ni el uso de monómetro aórtico cambiaron la mortalidad de estos pacientes. La nueva generación de dispositivos ventriculares como el IMPELA, es un dispositivo de flujo axial, saca la sangre del ventrículo izquierdo, la pasa por el propulsor, la tiene en la aorta ascendente, y eso hace que el ventrículo, el ventrículo izquierdo se pacifique. Hay diferentes tipos, el 2.5 que fue el primero y el único aprobado, pero que hoy ya casi no se usa el IMPELA, si fin, queda 3 a 5 litros por minuto, y el IMPELA 5 que es más, mucho más grande que básicamente el abordaje es químico o por la vía axilada. Y el IMPELA del ventrículo derecho para pacientes con falla del ventrículo derecho, las indicaciones son múltiples, cargillol y shock, por supuesto, a veces posiduría que el paciente no puede salir de bomba, y hoy la indicación también en procedimientos intracoronarios de alto riesgo, si hay trombo en el ventrículo, obviamente es una contraindicación, va a la órtica, los testes mecánicos de la contraindicación, entonces la órtica severa es negativa puesto que ya lo usamos y entonces la órtica severa a veces hacemos una una velocidad previa y ponemos el IMPELA si es necesario si es necesario que esté en shock, insuficiencia órtica severa y es una contraindicación si hay trutura del ventrículo, obviamente, o perforación o ESD o ESD. Pero el uso de estos devices como el IMPELA lo que hace es que mueve la curva hacia la izquierda que es lo que tenemos se hace una se pierde completamente la contraindicación isoblumétrica y la relajación isoblumétrica y disminuye el consumo el consumo el after level mucho y también con campo la fase sistónica aumenta la presión y tiene también un efecto diminuyendo el consumo de oxígeno del ventrículo y eso es el efecto muy beneficioso que no lo producen todos los dispositivos on-look no lo producen yo y la